Puede ser, ya no te vuelva a ver Que no sepa más, no sepa más de lo que pasa de ti y de mí No, no puedo sacarte el foco de mi mente De todo lo que te recuerda, buscar algo quiero pensar Y no buscarte con casa, pues siempre estarás por dentro de mí No quiero sacar para no estar así, desde que tú no estás Siento que a ti se perdió de mí No quiero sacar para no estar así, desde que tú no estás Siento que a ti se perdió de mí Qué triste que es, de pronto ver tú más ves Y ver que ya no estoy en todo Y ver que están las fotos que también yo tomé Dime tú, es lo que tengo que hacer Y yo no puedo más, más, tratar de vivir así Si siempre estás muy dentro de mí Y te quiero sacar para no estar así, desde que tú no estás Siento que a ti se perdió de mí Creo que siempre estarás muy dentro de mí Y me quiero sacar para no estar así, desde que tú no estás Siento que a ti se perdió de mí Y no te puedo escuchar para no estar así, desde que tú no estás Y no te puedo escuchar para no estar así, desde que tú no estás Siento que a ti se perdió de mí Y no te puedo escuchar para no estar así, desde que tú no estás Y no te puedo escuchar para no estar así, desde que tú no estás Siento que a ti se perdió de mí Creo que siempre estarás muy dentro de mí Yo no quiero sacar para no estar así, desde que tú no estás Siento que a ti se perdió de mí